Bueno, como sabéis, hoy se celebra el primer Consejo de Ministros de este Gobierno de coalición. Y hemos salido a la calle a preguntar a la gente qué le parece la subida de las pensiones como primera medida de este Consejo de Ministros. Sí, lo sabía y me parece bien. Imprescindible. Muy bien, hombre. Hombre, siempre va bien. Siempre que lo pueda pagar. Pues me parece bien, obviamente. Sí, sí, pero sí. Claro que lo vemos bien, porque hay gente que lo pasa muy mal. Subir las pensiones bien. Pues me parece genial, vamos, genial que suban las pensiones, claro, por supuesto. O sea, a ver, la gente que se jubila, pues no puede estar con una pensioncilla que la gente no, o sea, se jubila porque ya no puede trabajar, ¿no? Vamos, genial, me parece genial que suban las pensiones. Bueno, me parece estupendo, sobre todo porque yo soy pensionista, o sea que me parece estupendo, me parece bien. Sí, sí. Más del 0,9. ¿Has pensado? Sí, a mí también me parece correcto. También siempre que sepan de dónde saca el dinero, ¿no? Pero es correcto. Bueno, me parece muy bien. Siempre que se suban las pensiones y que se ayude a los jubilados, que se lo merecen, que han trabajado toda la vida para tener una buena pensión, es lo ideal. Que lo primero que hay, como primera medida, me parece ideal. Ah, el 0,9. Sí, algo es algo, sí. A ver, como primera medida me parece que es algo. Yo no lo habría puesto como primera medida, pero entiendo que lo hagan dado que es algo que empuja mucho. Al final, tira que al hacer esto vayan a tener más apoyo, la gente les vaya a abrir más a... Bueno, les aceptamos y por tanto puedan meter más medidas. Bueno, me parece correcto, ¿no? Porque al final, que los alquileres, la luz, el teléfono, todo eso sigue subiendo. Y a ellos no le suben. Me gustaría que reformaran o que derogaran la reforma laboral que hizo el PP. Me gustaría una ley de eutanasia. Me gustaría que tocaran la educación, evidentemente. Que no den pasta a los concertados que se agregan. Igualdad. Todas las medidas sociales que hemos ido perdiendo poco a poco. Y que la gente sigue en casa esperando que se lo lleven. Y yo creo que somos una generación perdida. Estamos perdiendo los derechos que nuestros abuelos conquistaron. Hay tantas cosas que pueden arreglar, sobre todo para el futuro de la gente joven, sobre todo. Que no tuviésemos que irnos al extranjero a trabajar, por ejemplo. Que pudiésemos vivir aquí y vivir bien. No como hay gente que, por ejemplo, que tenemos que pagar un alquiler de 600 euros para poder vivir cerca de la universidad o lo que sea. Que sí que no importa irte más lejos. Pues sobre todo la educación y la sanidad. Es que no hay otra. Ahora que quiten las concertadas. Concertadas y separadas. Y eso de separar, que vayan las niñas en uno y en los otros. Los niños, ¿de cuándo se ven? Eso era de mi época. Y soy muy mayor, así que... Solucionar temas, preocupaciones sociales que hay en cuanto a la ruptura de España. Y te la paro también. A día de hoy es importante. Porque a nivel económico afecta a toda España. Sí, sí. Yo el paro. Paro, buscar... Y luego el tema de pasta. Porque lo que estás diciendo. Estás subiendo... Tienen subido las pensiones. Se han subido el salario mínimo, ¿no? Todo eso también hay que ver de dónde sale. Que se pusieran de acuerdo mal. El tema es que nos jubilemos antes, no a los 70, como pretenden. A ver, sobre todo el tema laboral, ¿no? Porque hay mucho contrato de cuatro horas que curras ocho, que a tres horas no te las paga. O sea, ese tipo de... Ese tipo de postcontratos que hacen las empresas hoy en día, yo creo que deberían controlarlos. Los pisos están carísimos. Está jodido para los jóvenes. Y en principio eso es lo que más me afecta. Bueno, todo el tema del clima, todo eso que han hecho, todas estas reuniones que ha habido en Madrid, que no han hecho al final nada, pues yo creo que es importante hacerlo desde ya, pero de verdad. Bueno, que se conserven lo relacionado con la sanidad, que es muy importante, la educación. Es decir, son cosas imprescindibles para que funcione una buena sociedad, ¿no? Una sociedad en armonía. Y esperemos que, bueno, que este gobierno contribuya a que el pueblo esté contento, ¿no? Ya a título personal, el tema del sector ferroviario, ¿no? Trabajamos en ello y algunos están eso muy complicados. Que inviertan, que inviertan. Que inviertan. Y sobre todo que se lo tomen en serio. Por un lado lo están dejando morir, dejando... No se invierte en el sector convencional, pero en alta velocidad, sí. Y eso tiene que ser equilibrado porque todos los pueblos, claro, la vena para ningún sitio. Todos los pueblos que hay en el sector convencional. Mira, ayer mismamente cerraron un tramo de línea en Cataluña dejando cuatro pueblos sin tren. El tema de Salou y Cambrils y todo eso. Vamos, que no hace falta que te vayas a Cataluña. Aquí en Madrid, toda la zona norte de Madrid, de la 1, la zona que tenía tren y ya no tiene tren. Solo invierten en el AVE y, claro, eso deja incomunicado a muchos. Que soy un poco ecologista y feminista, entonces yo opto más por medidas del tipo... Apurémonos un poco a hacer algo que ayude al medio ambiente, sobre todo, para conseguir mejorar, aunque sea un pelín, nuestra calidad de vida del aire y demás. Pues mira, mínimo la reducción, si no fuese posible, la previsión de más producción de plástico. Que todo el plástico que se produjese, o sea, que no se produjese más plástico, sino que todo el que hay se reciclase. A ayudar a comercios, tanto grandes como pequeños, a introducir la venta a granel, las carnicerías, las pescaderías de origen ecológico para reducir muchísimo el plástico. Yo, sobre todo, es lo que más intentaría meter, sobre todo por ahora, porque la cantidad de plástico que hay ahora es increíble. Y tenemos que tener en cuenta que no solo hay que frenar la cantidad de plástico que tenemos ahora, sino también eliminar la huella de carbono que ya hemos producido y la cantidad que ya tenemos. Esa está difícil, templanza, tranquilidad y, sobre todo, que se coordinen. ¿Qué consejo les daría? Pues que no se dejen influir por todo el ambiente que hay alrededor, mediático, y que sean valientes, que sean capaces de, pues que sepan proponer las cosas y que lo sepan proponer para que se las puedan, pues, aprobar. España es un país difícil, es un país difícil porque unos piensan de una manera, otros piensan de otra, y después de acuerdo, nunca nos hemos puesto de acuerdo, pero bueno, siempre hay un poquito de prosperanza. Que, sobre todo, que estén unidos, que dialoguen y que se entiendan. Que la izquierda esté, que unos se aflojen de un lado y que otros se aflojen del otro. Pero que estén unidos, porque si no, como entre aquí la derecha, tela. Consejos, que lo hagan lo mejor que pueda, pero sin siglas y sin yo que sé, solamente trabajando para el pueblo que les ha elegido, no trabajando para esa burocracia tan grande que hay y que se come todo. Pues que lo hagan bien, que lo hagan bien, principalmente, para que no tengamos que llegar a un punto en el que no, para que en las próximas elecciones vuelvan a salir o vuelva a salir la izquierda, que no salga la derecha. Que nos quedemos contentos, vamos. El diálogo, el diálogo es lo importante, sobre todo. No, y que ha entrado gente muy buena, ha entrado joven y gente muy preparada. Que hagan las cosas bien y ya está. Necesitamos un gobierno y necesitamos que un gobierno haga cosas y ya está, es lo primero. Que Irene Montero trabaje mucho en la igualdad. Que a ver si nos quitamos esta lastra de encima. No sé, a mí me gusta que haya un gobierno mixto y me gusta mucho, sí, sí. Sí, un gobierno de coalición. Que se dejen de pelear con la gente, no solamente ellos, sino en general todos los partidos políticos que dejen de ser un problema entre ellos y hagan piña, que es lo que... Pocan de acuerdo para sacar esto delante. Eso es lo único. Pierden más tiempo peleándose que... Sacar adelante medidas que mejoren la vida de la gente es una de las prioridades de todos los entrevistados y entrevistadas. Seguiremos informando. Hasta luego.